Vamos avanzando en el tiempo pascual y en esta quinta semana de Pascua vamos avanzando por el capítulo 15 de San Juan. Esta vez nos encontramos con el mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, dice Cristo, que os améis unos a otros. Con San Agustín podemos preguntarnos si el amor es algo que se pueda mandar, que se pueda ordenar. Parece contradictorio que le digan a uno que ame algo o que ame a alguien. Por ejemplo, si hacemos la comparación con el amor de pareja, pues vemos de inmediato que resulta ilógico y diríamos imposible esa clase de mandamiento, esa clase de amor. Bueno, si le dicen a un hombre, vamos a llamarlo Jorge, mira, tienes que querer a Clara. Jorge dice, ¿por qué? De hecho, Clara no es la que me llama la atención. A mí me gusta Raquel, por ejemplo. Por eso es bueno preguntarse, ¿cuál es el sentido de las palabras de Cristo? Porque ya nos damos cuenta que el amor del que Él está hablando, evidentemente no es como ese amor de pareja. Tienes que amar a tal persona. Entonces, ¿qué clase de amor es el que Él nos pide? Antes de tratar de dar una respuesta, observemos otro detalle, que Jesús dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y si hemos dicho que el amor que Él nos manda no es como el amor de pareja, pues eso también está indicando que la razón por la que Cristo nos ama no es porque seamos especialmente simpáticos o porque le gustemos mucho. Es verdad que puede hacerse una predicación muy hermosa hablando del Dios que está enamorado, el Dios que nos ama apasionadamente, el Dios que nos ama con la descripción del cantar de los cantares. Es decir, como ese novio que va en busca de su amada. Eso está muy bello, pero esa imagen tiene sus límites y esos límites son los que estamos encontrando precisamente cuando vemos que Cristo manda amar. Eso está indicando que ese amor, aunque tenga algún parecido con el amor de pareja, es otra cosa. Si lo pensamos bien, el tema del amor de pareja tiene que ver con la simpatía, con el bien que se encuentra en la otra persona. Si le preguntamos a una pareja, ustedes cómo se conocieron, cómo aprendieron a amarse, cómo llegaron a amarse, cada uno, tanto el hombre como la mujer, al decir su historia tendrá que contar cómo encontró algo bueno. Bueno, es que me gustaba la sonrisa de ella, es que me gustaba la voz de él, es que me gustaba la simpatía que tenía ese hombre, es que me gustaba el cuerpo que tenía esa mujer, es que me gustaba el liderazgo que ella mostraba, su capacidad de organización, es que me gustaba la amistad, la acogida, la alegría de ese hombre. En todos esos ejemplos, y podríamos dar muchos más, nos damos cuenta que al enamorarse, la persona encuentra algo bueno y eso bueno es lo que le lleva a tratar de tener cerca tal bondad, como esa voz me gusta, quisiera tenerla cerca, como esa sonrisa me fascina, quisiera tenerla cerca. O sea que al enamorarse es descubrir un bien y en cierto sentido ir por él, tratar de apropiárselo. Pues el amor cristiano parece que no va exactamente en esa línea. Dice el mismo San Agustín, no es que hubiera precedido en nosotros una vida santa, no es que nosotros fuéramos la gran cosa y Dios dijera, bueno pues entonces a esta gente hay que quererla mucho. Pero resulta que no, el amor cristiano es otra cosa, el amor cristiano no es tanto el bien que se encuentra, sino el bien que se desea construir. Así nos ha amado Cristo, queriendo construir en nosotros y llegando a construir en nosotros algo que nosotros no teníamos. Qué bella es nuestra fe, qué bella es la gracia esplendorosa del resucitado.